hola tengan muy buenas noches bueno hemos tenido determinados problemas técnicos a la hora de tratar de colocar el vídeo en vivo en la computadora por ese motivo estamos transmitiendo directamente desde el teléfono celular yo no soy muy diestro en estas cuestiones tecnológicas es un mundo que no lo exige ahora verdad es ser diestro en estas cuestiones tecnológicas pero todo es un proceso me excuso con ustedes por haberme retrasado por estas cuestiones tecnológicas y por no transmitir desde la computadora debido a este problema técnico entonces lo vamos a hacer directamente desde el teléfono celular vamos a dar inicio a lo que nos atañe el día de hoy que es este acto inaugural de la cátedra virtual autónoma de filosofía para el mismo vamos a hacer una lectura comentada de algunos aspectos generales de lo que va a ser la cátedra y el curso vamos a comenzar con lo que es la cátedra dice cátedra virtual autónoma de filosofía introducción la cátedra virtual autónoma de filosofía política surge a la luz de nuestras a la luz de nuestras circunstancias el avance de la guerra en todas sus dimensiones exige la realización de nuevos y auténticos ejercicios filosóficos la filosofía política tal y como fue concebida por la teoría política de la segunda mitad del siglo 20 ha muerto su muerte va de la mano con la legitimación de la tiranía como forma de gobierno válida en un occidente que ve cada vez más lejos sus posibilidades de continuar siendo un pensamiento hegemónico mundial que es lo que nos dice este primer párrafo de la introducción en la segunda mitad del siglo 20 la teoría política establece un canon de principios ontológicos epistemológicos y metodológicos para determinar cómo se estudia la filosofía política desde las perspectivas analíticas sin embargo a partir del 11 de septiembre de 2001 esa teoría política tal y como se había configurado comienza en un proceso de decadencia porque en un proceso de decadencia porque occidente comienza a tratar de legitimar la tiranía como una forma de gobierno una forma de gobierno que va de la mano con el neoliberalismo o el concepto de estado mínimo de autores como robert nozick y con los intereses meramente comerciales y aparte de eso hemos ingresado en un contexto de guerra mundial en el cual esa teoría se 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 torna aún mucho más compleja la filosofía como tal entonces debe de replantearse a la luz de estos nuevos contextos esta ruptura nos brinda un mayor margen para pensarnos y repensarnos en costa rica el derecho de resistencia legítima se ha venido cercenando desde inicios del siglo 21 y ciertas élites neoliberales han extendido sus tentáculos por todas las instituciones públicas y los tres poderes oficiales del estado después de la lucha en contra del combo hice el gobierno de miguel ángel rodríguez en costa rica propicia una modificación en la ley mediante la cual lo que era una contravención por hacer un bloqueo llega a tener una penalidad de cárcel con esto se le da una estocada muy fuerte a los movimientos sociales en tanto que las luchas sociales se rigen muchas veces bajo un marco de un realismo político en qué sentido yo tengo algo que usted quiere y usted tiene algo que yo quiero entonces nos sentamos a negociar entonces las élites neoliberales tienen el control del gobierno y quieren privatizar las instituciones los movimientos sociales a inicios del siglo 20 no quieren privatizar estas instituciones entonces qué sucede paralizamos la economía ustedes élites neoliberales no quieren que se paralice la economía mediante bloqueos entonces se dan a nuestras peticiones para conservar las instituciones posteriormente al 2001 y esta ley que prohíbe los bloqueos nos enfrentamos a un proceso mediante el cual la prensa y la política tradicional confunden y tergiversan las causas de la corrupción dentro de las instituciones públicas y entonces esa cohesión esa conciencia social que tenían los movimientos sociales que se caracterizaba por una defensa de la institucionalidad pública hablemos del ice hablemos de la caja etcétera comienza a desquebrajarse y sin darse cuenta muchas partes de los sectores populares y comienzan a actuar y a pensar en contra de sus propios intereses incluso pidiendo la privatización de las instituciones públicas que son las que han garantizado cierta calidad de vida al pueblo costarricense y si nos venimos todavía más cerca estamos viendo que hace poco se dio una modificación a la ley procesal laboral mediante la cual se le prohíbe el derecho a huelga se delegitima dentro del sistema del derecho positivo el derecho a huelga a muchos sectores que tradicionalmente han tenido un papel fundamental en las luchas sociales que es lo que se le está diciendo al pueblo que el pueblo no tiene decisión poder soberano de decisión sobre las decisiones que toman estas élites de esa manera es que se van conformando gobiernos totalitarios gobiernos tiránicos y las los tentáculos de las élites neoliberales en costa rica abarcan el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial entonces qué es lo que se va conformando aquí un esquema de poder absoluto un poder absoluto que niega el derecho legítimo de resistencia al pueblo continuando con la lectura ese es el contexto en costa rica dice en nuestra américa el sistema electoral posee menos credibilidad cada día ya que eeuu y la oea deciden si una elección es justa o no de acuerdo con los intereses estadounidenses en una guerra mundial que a toda óptica están perdiendo podemos poner un ejemplo el caso de bolivia el instituto tecnológico de massachusetts no lo está diciendo esteban paniagua no lo está diciendo un partidario de izquierda o una persona anarquista el instituto tecnológico de massachusetts da pruebas de que las elecciones en bolivia fueron legítimas que no hubo fraude pero previamente la oea había dicho que había habido fraude en bolivia y hubo un golpe de estado orquestado por eeuu por el litio en bolivia entonces vemos que en el plano latinoamericano los sistemas electorales que fueron justificados durante la segunda mitad del siglo 20 como garantía de la democracia por las versiones analíticas de la filosofía política las propias de la teoría política occidental entren en crisis se fragmentan y ahí es donde comienza a darse lo que llamamos la muerte de la filosofía política en otra dimensión dice el texto además gran parte de los sectores populares en muchos países como costa rica honduras guatemala y el salvador no creen en el sistema electoral porque no permite una verdadera opción que represente sus intereses y el sadismo del estado profundo es cada vez más descarado como lo vimos cuando hablábamos de costa rica cada vez las élites se apoderan más de los tres poderes entre comillas soberanos del estado el pueblo tiene menos su opinión y qué pasa en las elecciones quién gana las elecciones lo gana el abstencionismo porque porque los sistemas electorales se han convertido simplemente en un ritual obsoleto para legitimar un sistema de poder un sistema de dominio en realidad no elegimos que sucede por ejemplo si a mí me ponen a elegir entre la enfermedad a y la enfermedad b yo prefiero no elegir porque mi elección está condicionada a mecanismos que conducen a determinados intereses y aún por encima de eso si elegimos la opción b y a eeuu y a la oea le favorecía la opción a qué pasa o sea entonces ahí es donde estamos hablando del meollo del asunto de la muerte de la filosofía política occidental dice existen muchas propuestas de pensamiento de colonial que renuncian a la lectura de la filosofía de la filosófica a la lectura filosófica de la ideología de occidente y recurren a planteamientos hechos en otras partes del mundo principalmente en nuestra américa la respuesta es muy interesante y necesaria pero no es suficiente rechazar de raíz el estudio crítico de la filosofía occidental no es solamente un prejuicio sino también implica un peligro en esta lucha que hoy enfrentamos debemos desmontar todos los mitos de la filosofía política y comprender cómo han sido interpretados contextualmente de acuerdo con determinados intereses principalmente durante la segunda mitad del siglo 20 y las primeras décadas del siglo 21 es muy interesante o sea tenemos que reivindicarnos como saberes otros como identidades otras descubrir nuestras propias identidades autóctonas es algo muy necesario pero tampoco podemos renunciar a estudiar ese marco superestructural ideológico a partir del cual occidente nos ha determinado una conciencia específica a qué me refiero con esto lo que estamos hablando sistemas electorales y una serie de mitos que vamos a ir tratar de desmenuzar en este curso que en el curso que vamos a plantear más adelante y en los proyectos que surjan de esta cátedra esta cuestión es muy interesante porque si bien el pensamiento pensamientos específicos son necesarios dentro de la filosofía no se pueden convertir en misas no se pueden convertir en creos que excluyan todo lo demás por ejemplo me pasó en una ocasión que presenté un artículo para publicación en la revista praxis de la universidad nacional y me lo denegaron porque no era latinoamericanista o sea de entrada me dijeron que no se podía o sea estamos hablando de una escuela de filosofía no se puede caer en ese tipo de sectarismos porque en una escuela de filosofía no se puede reducir directamente a abordajes lógico analíticos o abordajes de coloniales tienen que abordar muchos otros pensamientos que comprometidamente luchen por cambiar la realidad la filosofía política está llamada a explicar la destrucción de la teoría política occidental a la que se ha avasallado comprender el mundo después de la muerte de la filosofía política y brindar argumentos para la legitimación de pensamientos en resistencia es una tarea compleja la filosofía política como tal se avasalló a la teoría política en la segunda mitad del siglo 20 la teoría política fue diseñada en un contexto de guerra fría era la posición analítica la posición de la derecha la posición occidental y imponía criterios ontológicos criterios epistemológicos y criterios metodológicos aparte de una serie de textos y autores que son los que nos obligan o nos obligaban a leer dentro por para poner un ejemplo dentro de los criterios metodológicos estos abordajes analíticos implican que debemos enfocarnos en los argumentos de los textos tenemos que renunciar a toda relación contextual o sea si yo no hago una relación entre el texto y el contexto es si hago una relación más bien entre el texto y el contexto yo no hago filosofía desde la teoría política occidental lo que hago es historia de las ideas filosóficas y entonces hay una marginación de la historia de las ideas filosóficas todo esto lo vamos a ver en el transcurso de este curso la cátedra virtual autónoma de filosofía política surge porque el pedantismo y el claustro académico ya no están a la altura de las circunstancias el apego al oficialismo en diversos sentidos y a la teoría política en el plano epistemológico ha hecho que mucho del pensamiento filosófico político haya quedado atrás es lo que veníamos mencionando en los comentarios anteriores nuestro contexto exige nuevas formas de hacer filosofía una filosofía que no se vea cercenada por la institucionalidad educativa que tiende al mercado y a los intereses de un decadente banco mundial una filosofía que no esté sujeta a favoritismos o amiguismos o a estilos de vida académicos y aburridos que son incapaces de levantar un libro como arma más allá de una discusión cuasi escolástica sobre los términos empleados vemos escuelas de filosofía que hay un gran debate sobre el apeiro que hay un gran debate sobre la libertad y si tal autor o tal autora lo dijo de tal manera lo dijo de tal otra etcétera esos debates esas lucubraciones mentales ya están obsoletas en tiempos de la ideología se vendían como ideología ahora ni siquiera les hacen caso ya debemos de dejar eso tenemos que hacer una filosofía comprometida con nuestras circunstancias comprometida con nuestro momento histórico tal y como lo estamos viviendo estamos en un contexto de guerra mundial la filosofía política tiene que cambiar la filosofía política no debe ser bueno ya esto lo leímos dice no esperen ustedes que la presentación de la cátedra virtual autónoma de filosofía política esté acompañada de una delimitación una justificación la redacción cuidadosa de unos objetivos una visión en uno o dos párrafos una misión y una estrategia metodológica es necesario también romper con esos esquemas cuadrados que regulan nuestro pensamiento y cercenan la creatividad al imponer desde el diseño de algo las metas hacia las que se dirige y el camino que se recurrirá para alcanzarlas luego lejos del pensamiento instrumental el mundo en este contexto de las guerras ya no sabe ni para dónde va con menos razón debería saberlo la investigación científica y el planteo de proyectos como este ya que el elemento sorpresa puede ser algo muy transgresor y necesario para subsistir hay una crisis una crítica explícita a la metodología de la investigación cómo es posible que la filosofía misma y la investigación universitaria haya sido cercenada a extremos como como la vivenciamos hoy en día la creatividad se ve sacrificada tomando solamente un ejemplo tomemos los criterios de derechos de autor o sea se nos ha enseñado actualmente que yo no debo citar por el hecho de que tengo una responsabilidad histórica de construir un conocimiento colectivo y brindarle brújulas a otras personas investigadoras para que rastreen las fuentes que yo he consultado para realizar sus propias investigaciones yo debo citar porque si no cito estoy robando propiedad intelectual alguien es dueño de eso que yo estoy citando y no tengo que citar porque sea una comunidad del conocimiento y el conocimiento sea colectivo sino porque es propiedad privada vean ustedes el nivel de sedimentación ideológica de la noción de propiedad privada que nos abarca desde la misma investigación científica los derechos de autor entonces porque es que citamos si el lenguaje es universal el lenguaje es de todos y de todas o sea se nos dice que tenemos que citar porque es propiedad privada no porque somos una comunidad solidaria que investigamos y nos apoyamos mutuamente aparte de eso las investigaciones nos obligan a cuadrarlas desde un inicio en un diseño de investigación con objetivos y metodología clara cuando a veces el proceso mismo ese proceso dialéctico ese proceso heurístico que se expande se encoge o hacia adelante o hacia atrás nos va a ir variando a su mismo que redactamos al inicio la academia tiene un miedo profundo a ser engañada y de ahí que el estado de la cuestión ya no sea una investigación profunda y meticulosa de lo que se ha dicho sobre una temática sino simplemente un corpus de autores y autoras a partir de los cuales yo le justifico a la academia que tengo propiedad para hablar de tal temática y no la voy a engañar debemos hacer rupturas autónomas en función de lo que es los métodos de investigación la primera dinámica de la cátedra virtual autónoma de filosofía política será un curso de 16 sesiones impartido por el fundador titulado desmontando los mitos de la teoría política occidental un exordio frente a la muerte de la filosofía política los resultados de éste serán muy valiosos para ir dándole forma a la cátedra y no que la cátedra le dé forma a sus participantes por ejemplo en costa rica hay escuelas de filosofía institucionales que tienen distintas líneas por ejemplo hay unas que tienen además una línea latinoamericanista y una línea analítica de lógica entonces en la academia la que forma la persona participante en la escuela la que forma la persona no la persona la que forma la escuela o tenemos otras escuelas donde predomina un pensamiento analítico incluso de la filosofía y entonces hay una exigencia grande de erudición y conocimiento profundo de los términos incluso de lectura en los idiomas de los lenguajes en que escribieron determinados filósofos y filósofas porque es una lucubración mental entonces vemos que es la escuela la que forma la persona participante y no la persona participante la que forma la escuela cosa que es muy distinta y debería ser distinta si estamos hablando de filosofía porque la filosofía no debe verse como una profesión sino que la persona participante de los procesos debe asumir una actitud filosófica para transformarlos si la filosofía no es creativa la filosofía está muerta y de hecho por eso murió la filosofía política occidental la filosofía política tal y como fue concebida por la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo 20 también se pretende ir brindando charlas cortas de temas atinentes enfocados desde perspectivas críticas y situadas impartidos por personas de costa rica y otras partes del mundo formadas en filosofía o disciplinas afines interesadas en contribuir con este proyecto vamos a paralelamente al curso que es el inicio de esta cátedra vamos a ir brindando algunas charlas algunos conversatorios algunos talleres dentro de los cuales probablemente va a participar arnoldo mora eduardo saxe fernández horacio ceruti entre otras personas avesadas en la filosofía desde estas perspectivas críticas finalmente se ofrece apoyo pedagógico y colectivo a instituciones educativas públicas y privadas que deseen contar con algo de nuestra visión de mundo una filosofía situada y focalizada en lo que estamos viviendo actualmente tiene que esparcirse por la sociedad por el medio que sea finalizando la lectura del primer documento dice en un mundo que se hunde la filosofía política no puede guardar silencio y debe actuar esto es lo fundamental de esta carta vamos a pasar ahora al segundo documento que vamos a comentar en este acto inaugural que es el programa del curso el programa del curso que ya iniciamos el martes 7 de abril el próximo martes con un grupo y el domingo 12 de abril con otro más adelante vamos a hablar también de la plataforma que vamos a emplear y por qué la vamos a utilizar dice desmontando los mitos de la teoría política occidental un exordio frente a la muerte de la filosofía política introducción las circunstancias políticas actuales nos obligan a pensar de una manera diferente la filosofía política esta parte fundamental de la filosofía está llamada a potenciar prácticas políticas populares novedosas en contextos complejos de guerra mundial la filosofía política no puede quedarse enclaustrada la filosofía política no es una locuración mental en este momento más que nunca de nuestra existencia la filosofía política debe potenciar los movimientos populares los movimientos sociales darles un sostén epistemológico político para darles pautas para que se genere una ideología que pueda responder a los conflictos globales y a los mecanismos de dominación durante la segunda mitad del siglo 20 la teoría política occidental se separó de la ciencia política de la primera mitad de esa centuria y se constituyó como una disciplina independiente para justificar su independencia conformó un canon de principios ontológicos epistemológicos y metodológicos de carácter analítico y un conjunto de textos y autores que representan el saber político el saber político occidental en un contexto de guerra fría o sea la teoría política occidental como tal surgió para regular los discursos académicos en función del pensamiento occidental en un contexto de guerra fría después de 1950 aproximadamente es que la teoría política adquiere su independencia de la ciencia política e impone sus criterios de investigación distanciándose tanto de los enfoques positivistas que son los que están predominando más en el enfoque político ahora en el siglo 20 en el pensamiento occidental y de los enfoques de la historia de las ideas que han sido alejados por no decir de los enfoques marxistas verdad que eran los que predominaban en las academias en la unión soviética y en países afines a la unión soviética y en posiciones comprometidas en américa latina y otros lugares del mundo la teoría política predominó como disciplina legítima en la academia occidental y occidentalizada hasta el 11 de septiembre 2001 después de la caída de las torres gemelas por circunstancias que son bastante debatibles también hay un cambio en los discursos la teoría política de la segunda mitad del siglo 20 enfatizaba los sistemas electorales como los garantes de la libertad del ciudadano y de la ciudadana esto estoy hablando en un discurso que yo comparto sino la posición que reafirmó la filosofía política analítica a partir de la teoría política occidental hasta 2001 entonces estos sistemas electorales legitimaban un régimen político un régimen que no era autoritario que no era tiránico puesto que se fundamentaba en la libre elección del pueblo entonces el voto era un deber y un derecho un deber en tanto que ejercer mi libertad era necesario para que yo adquiriera una obligación política o sea ahí es donde yace una especie de cuchillo de delfos que tiene filo por los dos lados todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso esta parte por ejemplo lo que la segunda mitad del siglo 20 la teoría política la vamos a ver en la primera clase y está este quiebre que se da a partir de 2001 lo vamos a ver en la segunda clase luego de esta fecha la jerga de la teoría de la política internacional cambió y con ella los discursos filosóficos legitimados por la teoría política de la segunda mitad del siglo anterior son reinterpretados o comienzan a desaparecer del ámbito de la teoría política occidental hay determinados movimientos que antes de 2001 eran movimientos de resistencia eran movimientos revolucionarios eran posiciones políticas legitimadas en contra aunque estuviesen en guerra por ejemplo algunos contra un sistema estatal eran eran posiciones políticas después de 2001 llegan a ser considerados grupos terroristas en un mismo cajón llegan a estar las farc y la farc por ejemplo y el fundamentalismo religioso islámico todos son terroristas todos son movimientos terroristas aquello que está en contra del discurso occidental es considerado terrorista y ahí es donde comienza a darse ese quiebre con la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo 20 y comienzan a darse a darse la decadencia de la filosofía política occidental aunado a lo anterior durante las dos primeras décadas del siglo 21 la justificación teórica de la política ha dejado de ser primordial para afianzar la decadente ideología occidental y su intento de legitimar a la tiranía como forma como forma de gobierno legítima es lo que hemos venido comentando verdad como el neoliberalismo va intentando generar un estado mínimo el concepto de robert nozick que también vamos a ver en el curso y ese estado mínimo se refiere a un estado policial que garantiza el cumplimiento de los contratos del mercado pero que no interviene en esas relaciones mercantiles ese es el modelo de estado que ha venido buscando el neoliberalismo que es un modelo de estado determinado por el mercado y por tanto es un una forma de gobierno tiránica la tiranía que fue de legitimada por aquellos autores que fueron seleccionados por la teoría política occidental como canon de la filosofía política entonces ahí es donde comienza la decadencia y la muerte de la filosofía política para legitimar a la tiranía como forma de gobierno con el auge de las nuevas tecnologías de comunicación el conductismo político de la ciencia política de la primera mitad del siglo 20 adquiere más preponderancia y el racionalismo analítico de la teoría política occidental es sustituido por la determinación de lo que dice y hace la gente a partir de meticulosos procedimientos periodísticos y de mercadotecnia que van de la mano con el deterioro de la institucionalidad estatal en sus distintos niveles en la primera mitad del siglo 20 muy cercano a la escuela de chicago en la universidad de chicago surge una corriente de filosofía política dentro de la ciencia política estadounidense que es el conductismo el conductismo político harold las que es uno de los autores fundamentales y ellos dicen que no importa lo que se defina racionalmente como libertad como democracia etcétera si esto no se refleja en lo que dice y hace la gente ese planteamiento fue abandonado por la teoría política de la segunda mitad del siglo 20 que trabajó en otros niveles súper estructurales a partir de planteamientos racionalistas pero ahora con el auge de las nuevas tecnologías ha sido retomado vemos que la versión popular de la política internacional la brinda la prensa entonces el conductismo político con la tecnología en las primeras dos décadas del siglo 20 nos conduce a una nueva fase de lo que es la determinación de la política y su concepción y diólogo y la concepción ideológica occidental vamos por acá dice si la historia caminara solamente de la mano de la ideología política occidental esta fase histórica sería prontamente superada por otra en la cual la justificación teórica y tecnócrata de la tiranía como forma legítima de gobierno bajo la figura de un estado mínimo hubiera hubiera llegado a ser el discurso preponderante de una nueva teoría política lo que hubiera traído consigo modificaciones sustanciales en el modo de comprender la filosofía política en occidente y las academias occidentalizadas este era el planteamiento por ejemplo de autores como francis como francis como francis fukuyama la historia muerto con la caída de la unión soviética y ahora sólo tiene un rumbo que es el rumbo del capitalismo cuando todo esto es una gran mentira incluso lejos del pensamiento occidental autores y autoras que no son occidentales dentro de occidente o la versión oficial en lugares como rusia se habla de la gran guerra o sea no la primera y la segunda guerra mundial es la gran guerra un conflicto que se inicia y podríamos incluso decir que antes de la primera guerra mundial incluso en el siglo 18 con la expansión colonial y la famosa revolución industrial etcétera y es una guerra continua es una guerra continua que está llegando en sus consecuencias actuales vamos a ir analizando también esta guerra actual este 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 estado de guerra en que estamos viviendo a lo largo de la cátedra aquí dice pero la historia no camina sin conflicto y en este y en esta nueva fase de guerra mundial la derrota de occidente parece cada vez más inevitable de ahí que la muerte de la filosofía política occidental nos presenta nuevos retos y problemas filosóficos que debemos ser capaces de afrontar si queremos estar a la altura de nuestras circunstancias aquí nos referimos con el estado actual de guerra en 1998 una reunión del g7 entonces en el cual china le dijo a estados unidos que ya no iba a aceptar a partir del 2020 el dólar como moneda de cambio internacional porque el dólar fue impuesto en el mundo después de la segunda guerra mundial mediante el plan marcha a partir del cual estados unidos asume la el financiamiento de la reconstrucción de una europa destruida por la guerra y es cuando estados unidos asume el papel de primera potencia hegemónica mundial pero china dice yo no tuve nada que ver con eso yo no tengo por qué seguir asumiendo el dólar como moneda de cambio mundial eeuu le dice china que si persisten esas ideas van a romper las relaciones comerciales lo que no sabía eeuu es que para 1998 el 51% de la deuda externa de los eeuu era con china de tal manera que si eeuu le pagaba a china caía en una crisis peor que la del 29 algo de lo que no se hubiera podido recuperar económicamente a partir de entonces la estrategia de ambos bandos fue la siguiente china bueno estados unidos se dedicó a generar una guerra o sea ya no era la primera potencia económica pero si la primera potencia militar entonces comenzó con la guerra contra irak cuando dijeron que saddam hussein tenía armas de destrucción masiva etcétera por el hecho de que ellos pensaban que controlando irak desde irak iba a ser más fácil controlar irán y que si controlaban irak e irán y afganistán bloqueaba la entrada de petróleo a china aparte de eso si controlaban irak y entraban en contacto con bashar al-assad o el gobierno de turno de siria podían retomar el plan de saddam hussein que era sacar el petróleo por siria para turquía y tirarlo por el mar mediterráneo cual era el objetivo de saddam hussein al tener ese proyecto debilitar a irán porque irán controla el estrecho de hormuts por el estrecho de hormuts pasa todo el petróleo que sale del golfo pérsico hacia europa y hacia otros lados entonces al controlar eso irán controla la salida de petróleo incluso en ese entonces que eran enemigos ahora las condiciones son distintas el petróleo irakí y la posición geográfica del estrecho de hormuts se caracteriza porque aunque estados unidos tenga la quinta flota o tuviera la quinta flota cerca apuntando al estrecho de hormuts si hubiera un conflicto bélico con irán con pequeños barcos casa por la posición geográfica podría hundir la quinta flota entonces aunque la quinta flota fuera muy poderosa en otras partes del mundo es vulnerable en el estrecho de hormuts entonces pretendían sacar el petróleo por siria qué pasó bachar al-assad no quiso negociar con estados unidos para sacar el petróleo por china por siria entonces fue cuando le declararon la guerra a siria y en 2010 ya estados unidos tenía preparada la invasión tenía preparada la invasión a siria y fue cuando rusia les dijo que si alguien atacaba a siria se metía con rusia y en ese momento en la hegemonía mundial ya estados unidos no es líder en el plano económico porque había dejado lo había dejado de ser desde 1998 prácticamente y ya no es líder en el plano militar porque rusia le hace nuevamente contrapeso desde ahí la otan comienza a acercar a acercar rusia porque el objetivo de la otan era rusia entonces vemos que para no extenderme un poco más vamos a quedarnos aquí en 2010 todavía nos faltó la segunda década del siglo 20 para ir analizando estos conflictos dentro de los cuales se da la muerte de la filosofía política y la necesidad de generar una filosofía política situada para nuestros contextos latinoamericanos centroamericanos costarricenses etc ahí podemos ir comprendiendo un poco este contexto de guerra y al que debemos de responder filosóficamente durante las primeras dos clases de este curso se describirá detalladamente la muerte de la filosofía política occidental tal y como ha sido aquí planteada y la legitimación de la tiranía como forma de gobierno legítima en occidente y aquellas naciones que sufren gran impacto de la occidentalización o sea en la primera clase vamos a ver lo que es la teoría política occidental de la primera mitad del siglo 20 y en la segunda como esta gira y muere la filosofía política y la teoría política occidental tal y como fue plantada por occidente en esa época en las primeras dos décadas del siglo 21 posteriormente se hará un abordaje genealógico de algunos textos y autores que forman parte del canon de la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo 20 para evidenciar aquellos supuestos ideológicos por los cuales fueron seleccionados para formar parte de ese canon estos autores que vamos a leer son Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Kant y Hegel ¿por qué estos autores? porque son los autores predominantes del canon de la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo 20 tal y como lo veremos en la primera clase en un tercer momento se filosofará algunos aspectos filosóficos de dos de los últimos filósofos en ser incluidos en el canon de la teoría política occidental durante la década de 1970 nos referimos a John Rolfe y Robert Nozzi ¿por qué son autores hombres? porque la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo 20 es machista y patriarcal entonces el canon de la teoría política prácticamente no abarcaba mujeres y entonces como estamos analizando ese canon y estamos yendo a las fuentes directas por eso es que solo estamos leyendo autores hombres en ese sentido ¿verdad? en el sentido de que estamos criticando a este canon sin embargo si hay una lectura de una mujer que la vamos a estudiar en la segunda clase ahí vamos a ver la ruptura que se da a partir de 2001 con la caída de las torres gemelas seguidamente se describirá críticamente a partir de las contradicciones entre Rolfe y Nozzi y entre el liberalismo y el neoliberalismo el proceso de muerte de la filosofía política occidental y la legitimación de la tiranía como forma de gobierno occidente durante las primeras dos décadas del siglo XXI y aquí directamente en los autores del canon de la teoría política vamos a ver esa disyuntiva tomando como referencia el pensamiento de John Rolfe y el pensamiento de Robert Nozzi finalmente entre todas las personas participantes trabajaremos a partir de lo tratado en el curso nuestro eje transversal hacia lo que va dirigido el curso tiene que ser algo práctico y dice la necesidad de reivindicar el derecho de resistencia frente a la tiranía o el poder absoluto en Costa Rica en el siglo XXI ya es suficiente de que el pueblo sea ignorado de que el pueblo sea censurado de que se le prohíba incluso el derecho a huelga de que hay una asamblea legislativa donde lo que menos abundan son las virtudes políticas decida por el pueblo sin tomar en cuenta el pueblo es increíble el avance de la privatización incluso en el contexto del COVID-19 donde la salud pública es fundamental hay proyectos de ley en este momento que aceleran la privatización de la caja hay sectores como las cámaras de empresarios que conforman parte del estado profundo las élites neoliberales que están hablando de que esta epidemia se hubiera podido controlar mejor si el estado fuera más reducido cuando el mundo nos está dando un ejemplo de que aquellos lugares donde el estado tiene mayor intervención en la economía para generar o extraer del pozo de la riqueza social una parte para generar algún tipo de programas sociales en el plano de la salud la educación etcétera son los que han podido retener más o contener más la expansión de esta epidemia el mismo Costa Rica con la privatización progresiva de sus instituciones ha podido contenerlo vemos la extensión del territorio venezolano y como se ha contenido Rusia la extensión de Rusia y la cantidad de casos que hay pero vemos Estados Unidos vemos Italia vemos España donde las políticas neoliberales las políticas de privatización del estado del estado mínimo donde se van asentando los principios de la política conservadora y la política neoliberal vemos lo que les ha costado sostener una crisis vamos ahora a adentrarnos en lo que es la metodología y la evaluación esto más que un ejemplo es también esto más que un ejemplo es parte del sentido filosófico de la cátedra y del curso la metodología se podrá modificar continuamente de acuerdo con el interés de las personas participantes en una primera instancia se propone una exposición de la temática de cada sesión por parte del facilitador 40 minutos una plenaria de discusión sobre la temática 70 minutos y un cierre de la temática por parte del facilitador 10 minutos como les digo esa es la propuesta inicial vamos a ver si les parece si no les parece si la modificamos y en el camino si hay que hacer modificaciones la hacemos con total horizontalidad es fundamental que las personas participantes se comprometan a conectarse el mayor número de sesiones posibles lo ideal es que se conecten para participar en todas las sesiones ya que el curso tiene una hilaridad desde la primera hasta la última sesión además las personas participantes deben adquirir un compromiso de lectura semanal de la totalidad o por lo menos algunas partes de los textos presentados en el cronograma de trabajo luego como pueden ver no existe coerción alguna ni obligación de participar en todas las sesiones o leer íntegramente todos los textos pero se apela a la conciencia social y al compromiso de cada persona participante conectarse al mayor número de sesiones y realizar la mayor cantidad de lectura sugerida que pueda esto de acuerdo con sus otros compromisos y actividades o sea aquí no hay coerción esto no 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 hay un castigo una vigilancia continua de quien lee quien no lee quien se conecta quien no se conecta eso queda conciencia a las personas que participan en completa libertad y por gusto propio de la cátedra esperamos que lean bastante y que participen bastante y que se conecten bastante pero no vamos a estar pendientes de si se conectan o no se conectan cada quien sabrá si no se conectó si tuvo situaciones existenciales personales laborales etcétera que no se lo posibilitaron si pudo leer tres páginas y a conciencia fue lo que pudo leer bienvenido si pudo leer todo el texto de los que se sugieren recordemos que los textos en el cronograma yo les voy a pasar los libros completos pero no tienen que leer los libros completos sino solo las elecciones que les doy de páginas este entonces es una cátedra muy libre es un curso muy libre porque la metodología debe ser así debe tener impregnada una ética que no nos conlleve a seguir legitimando procesos autoritarios porque hacia eso es lo que tiende la conciencia así como hablábamos antes de que las exigencias de APA y las exigencias de citar ahora es para reafirmar la propiedad privada incluso en el nivel intelectual a veces cuando planteamos una metodología estructurada y represora estamos reafirmando este camino hacia la legitimación de la tiranía como forma de gobierno vamos a la evaluación la cátedra virtual autónoma de filosofía política no cree en la evaluación tal y como ha sido concebida por la ideología educativa occidental todas estas críticas a la metodología y a la evaluación podríamos más adelante en otros cursos desarrollarlas con mayor detenimiento la evaluación no es un proceso que deba estar al servicio de la adecuación de personas al capitalismo ni un mecanismo de opresión ejercido por quien mantiene el poder institucional de hacerlo vemos que todo el sistema de educación formal tiende a eso el colegio tiene timbres que indican cuando son los recreos cuando son las clases uniformes o sea se está estandarizando para la fábrica se está estandarizando para el call center se está estandarizando para dar informes de rendimiento si yo aprendo toda la materia que me da la persona docente y la puedo vomitar arrancármela del estómago y ponerla en un papel ay que bien que estoy pero si me están diciendo que la luna es rosada y yo tengo que poner en el papel que la luna es rosada que mal que estoy sin embargo si no lo hago me cae el sistema represivo entonces vemos que ahí es donde se van reafirmando estos elementos e incluso en las universidades no estamos exentos y exentas de eso hay mecanismos de represión y abusos de poder por parte de personas docentes en mi época de estudiante era muy común el hostigamiento sexual principalmente contra las mujeres de docentes era casi legitimado o sea estamos hablando de los abusos de poder dentro del sistema educativo a partir de los esquemas de evaluación por eso hay que romper con los esquemas de evaluación la evaluación no es un proceso que deba estar al servicio de bueno ya se lo dijimos dice la cátedra virtual autónoma de filosofía política asume que quienes participan en sus procesos de enseñanza aprendizaje lo hacen por gusto propio y no existe de por medio ningún mecanismo de coerción como un requisito para obtener un título o una capacitación para incorporarme al mercado laboral no hay ninguna exigencia o sea las personas que participan lean o no lean se conecten siempre o no se conecten siempre tienen total libertad de hacerlo son actos morales los que ejecutan porque no hay ningún principio de coacción la evaluación es concebida únicamente en dos sentidos en el primer en el primer sentido la auto evaluación es individual y propia de cada persona y no referida a la comprensión total del cuerpo de los conocimientos adquiridos y desarrollados a mi no me interesa que la gente termine aquí siendo especialista en Aristóteles en Kant en Hegel eso no me interesa en Agustín en Tomás no, no me interesa me interesa que interiorice un proceso a partir del cual se pueda hacer una lectura crítica y contextualizada desde la filosofía de el papel que su pensamiento implica para nuestros contextos sino o sea no es eso sino de carácter ético la evaluación es ética la auto evaluación es mía conmigo mismo no es nadie juzgándome es yo en un acto de libertad el que ejecuto en un ejercicio de libertad el que ejecuto mis actos y soy yo el que debo valorarlos éticamente esa es la evaluación que yo tengo que hacer conmigo mismo en todo proceso educativo y esa es la evaluación más valiosa ya que al actuar de modo libre en nuestros procesos educativos todos nuestros actos son morales y nadie puede evaluarse mejor en ese sentido que uno mismo en otras palabras soy yo el que sé si doy lo mejor de mí y hago mis mejores acciones y hago mis mejores aportes al proceso colectivo o si pudiendo dar más de mí leer más y participar más no lo hago por esta razón no hay tareas como resúmenes o reseñas ni pruebas escritas eso no nos interesa aquí cada quien puede ir haciendo el proceso como quiera puede ir planeando un artículo para publicarlo en una revista o en un periódico o comentarios de facebook o no puede redactar nada lo que quiera el acto ético que es un acto ético es aquel que se ejecuta sin amenaza de castigo entonces aquí todos los actos son éticos todos tienen están sujetos todos los actos son morales disculpe me equivoqué el acto moral es el que se ejecuta sin amenaza de castigo sin coacción aquí todos los actos son libres por lo tanto son actos morales y sujetos a una evaluación ética que yo debo hacer de mi persona las personas facilitadoras en este sentido solo tendrá el poder de evaluarse a sí mismo en la misma medida que cada persona participante es un principio de horizontalidad en un segundo sentido se entiende la evaluación como colectiva pero no del individuo ya que no nos vigilamos ni castigamos aquí nadie está pendiente de si alguien lee o no lee etcétera etcétera o sea esa evaluación colectiva hay que eliminarla o si no vamos a llegar a contextos como en aquel donde Jean-Paul Sartre escribía el ser y la nada viendo caminar los guendarmes nazis en Francia la mirada cosifica al otro no no el vigilar y castigar de Foucault no esto tenemos que dejarlo de lado de la evaluación educativa como tal para ir generando una evaluación y una educación autónoma como tal la evaluación colectiva se refiere al curso mismo al modo en el que éste puede mejorar y los mecanismos adecuados para hacerlo además se evaluará colectivamente el modo de ir desarrollando no sólo el curso sino la cátedra virtual autónoma de filosofía la evaluación colectiva es para mejorar en colectivo para mejorar el curso y para mejorar el diseño de la cátedra seguidamente vemos tenemos el cronograma de trabajo como les dije son 16 sesiones tenemos tres sesiones donde no hay una lectura asignada porque son para hacer síntesis de lo que se ha visto hasta el momento y hacer esa evaluación colectiva del curso para mí eso es fundamental y es muy valioso que en esas sesiones participemos y propongamos ideas para mejorar el curso y moldiemos como si fuera un juego de plasticina los argumentos que hemos desarrollado a lo largo de las sesiones vamos a dar paso al último documento que vamos a trabajar el día de hoy este es más pequeño y ya vamos entrando en cuestiones más operativas es la justificación del empleo de la plataforma virtual que vamos a emplear para desarrollar el curso y otras actividades de la cátedra la plataforma es Jitsi Meets ya vamos a hablar de ella dice ¿por qué elegimos Jitsi Meets como plataforma virtual? existen varias plataformas virtuales que desde una óptica meramente instrumental son funcionales para llevar a cabo encuentros como los que proponemos en la cátedra virtual autónoma de filosofía política este que estamos empleando hoy Facebook Youtube ahora está de moda Zoom etcétera ahora existen muchas herramientas sin embargo nuestro enfoque comprende una crítica profunda a la razón instrumental el positivismo y el pragmatismo y por eso la elección de la plataforma virtual que emplearemos no puede sugestarse únicamente a criterios de funcionalidad muchas de estas herramientas están a función del mercado venden los datos de las personas conferencistas y de las personas que se conectan a las conferencias hay muchas vulnerabilidades por el estilo durante la segunda década del siglo XXI un colectivo de personas afines con la informática y con un sentido crítico de la política y la necesidad de espacios de comunicación asertiva para la articulación de las luchas sociales crearon el colectivo Hackerspace y se dedicaron a potenciar el acceso crítico a las tecnologías de la información y la comunicación desde el desarrollo de proyectos relacionados con el software libre el colectivo Hackerspace se fue afianzando y para el 2019 junto a la organización Código Sur crearon junto a la organización Código Sur crearon un espacio físico para potenciar la reunión y organización de distintos colectivos con luchas sociales concretas este espacio queda en Barrio Escalante y se llama Casa Utopía vamos a trabajar con una plataforma que está siendo trabajada de software libre que está siendo trabajada por este grupo este colectivo costarricense de personas con un compromiso político entonces la elección de la herramienta no solamente está respondiendo a criterios instrumentales sino a complicidades ideológicas ante la llegada por unas causas u otras que eso también tenemos que debatirlo del COVID-19 y el aislamiento social que han provocado las autoridades gubernamentales con diversas consecuencias entre ellas algunas nefastas para la organización social de la lucha por derechos humanos el colectivo hackerspace comenzó a trabajar en una plataforma gratuita de software libre llamada Jitsimit la cual consiste en un videochat que no está asociado directamente a otras plataformas virtuales como Facebook o YouTube de esta manera el colectivo hackerspace propicia una mayor seguridad en la protección de los datos de las personas usuarias y presenta mayores condiciones de seguridad para el tráfico de los datos informáticos luego la plataforma Jitsimit forma parte de aquellas tecnologías alternativas de la comunicación segura que facilitan de una forma sencilla la comunicación entre las personas y los colectivos en condiciones de aislamiento social por ello no es como otras plataformas cuyo objetivo último es lucrar en consecuencia es la plataforma virtual idónea para soportar los cursos y demás actividades de la cátedra virtual autónoma de filosofía política creo que esto queda bastante claro verdad porque se utiliza Jitsimit la plataforma es muy sencilla de utilizar ya les he indicado en el post donde se anunciaba este acto inaugural las fechas en las cuales vamos a hacer pruebas para que puedan conocer la plataforma antes de iniciar el curso esta plataforma tiene dos esta plataforma tiene dos bueno si ustedes van a ampliarla desde un teléfono celular o una tablet pueden descargar desde la play store la aplicación si la van a utilizar desde la web solamente tienen que colocar unos proxys o unas cuestiones de google que lo permita y darle acceso a la cámara y al micrófono como en cualquiera otra de las aplicaciones de videochat este vamos a trabajar de la siguiente manera yo voy a facilitarles links de videollamadas y ustedes se conectan a ese link y nos vemos en línea así vamos a hacer las pruebas una unos cinco minutitos antes de la hora indicada yo voy a postear en este grupo de facebook el link de la llamada para probar la aplicación y nos vamos a ver allá nos vamos a conectar vamos a conversar vamos a conocernos y vamos a conocer la aplicación no necesariamente tienen que conectarse a todas las sesiones con una si ustedes ya comprenden bien el uso de la aplicación y la dinámica que le vamos a dar con esa basta si quieren conectarse en a más también o sea como dijimos aquí esto es un ejercicio pleno de libertad entonces esos serían los aspectos me excuso porque he estado un poco nervioso porque aunque no lo crean estamos diseñando una cátedra virtual pero esta es mi primera transmisión en vivo tuve problemas a la hora de hacer la transmisión en vivo desde la computadora tuve que hacerlo en el teléfono entonces de ahí un poco de nervios verdad a la hora de conversar no he podido ver los comentarios vamos a comenzar a ver los comentarios y a conversar un poco verdad de esta temática tan importante vamos a ver por acá no sé si tienen algunas preguntas o comentarios que quieran que trabajemos ya en esta fase final de la presentación no sé si quieren realizar comentarios como les digo tengan un poquito de paciencia tengan un poquito de paciencia porque esta es mi primera experiencia virtual estamos diseñando para ponernos a la luz de nuestras circunstancias tenemos que ser consecuentes de nosotros y de nosotras mismas muchas gracias y los nervios son parte de saber que estamos vivos verdad muchas gracias muchas gracias a Giselle gracias la idea es esa que ojalá haya gente de distintas disciplinas la filosofía no debe ser un claustro ni encerrado para gente que se forma en filosofía más bien si nos formamos de esa manera la filosofía es un fetiche la filosofía debe ser algo cotidiano algo que se trabaje de distintas visiones del mundo y gracias a las personas que están comentando a José Daniel a Giselle a Marvin a las personas que están viendo a Nancy a Alvin por acá lo veo conectado a Gaby no sé entonces si si no tienen así como preguntas específicas no sé si si cerramos el 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 acto inaugural les quedo bebiendo el vino bueno tengo en la refri uno de fabricación propia porque ese es otro aspecto verdad es importante que vayamos cada quien buscando la autonomía alimentaria haciendo nuestras huertas tenemos proyectos de agricultura orgánica también que son fundamentales verdad excelente Omar este esperemos que que la conexión pronto sea mejor y con la plataforma Jitsi la conexión es muy buena está diseñada para para digamos tiene distintos niveles de calidad entonces si una persona tiene bajo acceso a internet lo que pasa es que le queda como como un audio chat se le baja la calidad no tiene imagen pero puede escuchar y participar entonces es una herramienta muy útil les agradezco mucho el el ser parte de esto hoy no pude ir comentando conforme iba exponiendo esto por los nervios ya directamente en el curso ya la plataforma va a ser más interactivo incluso como lo van a ver en en las sesiones de prueba el Jitsi Meet ok el Jitsi ustedes pueden ir descargando la aplicación si lo van a hacer desde un teléfono o una tablet Jitsi ponen Jitsi y les aparece la aplicación y la descargan la instalan la pueden ir revisando igual desde desde la computadora pueden colocar Jitsi Meet en un buscador y les va a arrojar y van a llegar al video chat pueden abrir una cuenta incluso si quieren no es necesario tener cuenta les va a direccionar incluso estando en la videollamada pueden hacer configurar una cuenta el link que es el link es como como un timbre por decirlo de alguna manera digamos yo posteo el el timbre posteo el link y entonces ustedes lo copian o le dan click si están en la computadora le dan click y le va a direccionar directamente a la videollamada y si lo están en el teléfono igual le dan click y les va a abrir en la aplicación de Jitsi Meet no es muy complicado por eso pero vamos a hacer pruebas iniciales para que podamos entrar con todo ya directamente el curso muchas gracias jessi katy muchas gracias este no se entonces dejamos la me preguntaron que si quedaba grabado yo espero que si como les dije estoy apenas comenzando a experimentar este tipo de aplicaciones y este tipo de modalidades esperemos que quede grabado para que lo puedan ver las demás personas esperemos que si porque yo pensé que nada más era darle reproducir video y en el teléfono si pero en la computadora tengo que revisar que tengo que hacer bueno entonces muchas gracias que tengan una linda noche nos vemos mañana el sábado o el domingo en línea con las pruebas de la aplicación Jitsi Meet cualquier consulta la voy a seguir respondiendo en los comentarios en el grupo de Facebook les agradezco mucho porque en estos momentos de aislamiento social de inmovilización política de los cuerpos debemos seguir generando procesos de conciencia muchas gracias voy a finalizar ya la transmisión les agradezco mucho y cualquier cosa seguimos conversando por escrito puede ser por el chat o en el mismo en el mismo video cuando se finaliza muchas gracias y que tengan buenas noches y que nos vemos en el mismo